Si lo que te gusta es escuchar música en teléfonos celulares, en tablets, en iPads Este dispositivo te va a ayudar mucho, te va a mejorar considerablemente la calidad de escucha Te recomiendo que veas este video para que lo conozcas un poquito más Estoy hablándote de un dongle DAC que está aquí Muy recomendable por si te gusta escuchar la música y esperar la mejor calidad de esta Es un dispositivo que se conecta al teléfono celular y te ayuda a escuchar la música de mejor calidad Los teléfonos celulares, las iPads, las tablets ya cuentan con un DAC Más sin embargo no siempre es de la mejor calidad Las siglas de AC significan Digital to Analog Converter Lo cual quiere decir es un convertidor de digital a análogo Y para los que nos dedicamos al audio vendría siendo algo muy parecido a una interfaz de audio La cual cuando quieres grabar música o reproducir música de mejor calidad Recurrimos a ciertas interfaces No es exactamente lo mismo pero es parecido Este dispositivo se conecta en la parte donde va el eliminador de corriente Y lo que hace es que te da una opción de conectar tus audífonos Tiene una entrada 3.5 para audífonos Los cuales irán conectados en este lado Y eso te va a ayudar a escuchar la música de mejor calidad Y tiene la posibilidad de voltearse de este lado O del otro Como se te acomode mejor Funciona de la misma manera Aquí están mis audífonos Se conectarían de esta manera Si te funciona mejor de la otra forma Simplemente lo volteas Y sigue funcionando bien Algo que es de tomar en cuenta Es que funciona nada más con equipos Que tienen la opción de OTG Te da la opción de conectar periféricos Como mouse, teclados Y en este caso este dispositivo de audio Que no es un simple conector o convertidor Sino que tiene en su interior Un chip El cual mejora la calidad Este que yo estoy utilizando en este momento Es de la marca Ugreen Viene en una bolsita De una manera muy sencilla Tiene un protector Para el conector Y este dispositivo Está hecho de un material De lámina O de algún tipo de Aluminio Y es bastante resistente Yo te recomiendo ampliamente utilizar Este tipo Puesto que no tiene ningún cable Hay otros que te voy a mostrar aquí a continuación Que cuentan con un cable Al poco tiempo de uso Puede empezar a fallar Este que tengo aquí Pues es simplemente conectarlo Y no lleva ningún cable Por lo cual Aparte que es más sencillo de usar Más fácil de transportar Siento que es más resistente Este tipo de dispositivos Te pueden dar capacidades de audio mejores Que van desde los 192 kHz Algunos un poco más Y por lo tanto Puedes reproducir Calidades de audio mejores Este tipo de dispositivos Funcionan de 16 bits A 24 bits Y pues cualquier tipo de música Que puedas reproducir Te va a dar una mejor calidad En mi caso personal Yo tengo estos audífonos Que están aquí Estos audífonos Cuando yo los compré Que los vi en una tienda Al escucharlos En el equipo de audio Que tenían ellos Sonaban bastante bien Pero al quererlos utilizar Con mi teléfono móvil Pues la calidad Realmente no fue muy buena Con el DAC Que trae el teléfono Se escuchaban bastante Los graves Pero los agudos Y los medios No se reproducían De la misma manera Por lo tanto Mucho tiempo no lo utilicé Hasta ahora Que adquirí este dispositivo La calidad es Mucho, mucho Muy diferente Estos dispositivos También tienen algún tipo De amplificación La cual te permite Que suene Más fuerte La música O cualquier tipo De audio Que quieras reproducir En tu equipo Y también Lo puedes conectar A cualquier teléfono Que tenga OTG Que funcione Mediante USB tipo C Lo puedes también Utilizar en dispositivos iPad iPhone Siempre y cuando Tengas el adaptador El cual se conecta De esta manera Y este va conectado En el iPad De esta manera Y pues obviamente También lo puedes conectar Al revés Como se te acomode mejor Existen muchos Diferentes tipos De marcas Que van desde Muy económicas Desde los 200 300 pesos mexicanos Hasta inclusive Más de 5 mil pesos La verdad es que Algunas reseñas Que he visto Mencionan Que no hay tanta diferencia Entre unas marcas Y otras Yo la verdad Si siento mucha diferencia Entre el DAC Que trae el teléfono A este Pero no he probado Con ninguna otra marca Lo que si te recomiendo Es probar Con la que encuentres Económica Revisa las reseñas Yo te recomiendo Esta De la marca Ugreen Te voy a poner Aquí abajo El enlace Por si la quieres adquirir Y la verdad Yo lo he utilizado Por alrededor De 3 semanas Y funciona Muy bien El sonido es Realmente Otra experiencia Al momento De escuchar música De tu celular Mejora En todos los aspectos Te lo recomiendo Bastante Bueno pues Eso es todo Por hoy El video de hoy Realmente Espero que te haya servido Si quieres Mejorar la calidad De tu audio Esa de tu tablet Tu ipad Tu teléfono Te recomiendo mucho Un dispositivo Dangle DAC Que son realmente Muy económicos Fáciles de adquirir Y te va a mejorar Bastante la calidad De tu teléfono Puede ser un poquito Molesto El hecho de traer Conectado a tu teléfono Este dispositivo Te recomiendo De este tipo Porque siento Que ocupa menos espacio Y puedes meterlo En tu bolsa Sin problemas Y la verdad Hacen una diferencia Muy grande Es todo por hoy Espero que te haya servido Nos vemos pronto Bye